Cuando lejos me encuentre de ti Cuando quieras que esté yo contigo No hallarás un recuerdo de mí Ni tendrás más amores conmigo Yo te juro que no volveré Aunque me haga pedazos la vida Si una vez con locura te amé Ya de mi alma estarás despedida No volveré Te lo juro por Dios que me mirá Te lo vivo llorando de rabia No volveré No pararé Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido negado Donde yo tu recuerdo ahogaré No volveré No volveré No volveré Nubes que el viento apartó Fuimos piedras que siempre chocamos Botas de agua que el sol secó Borracheras que no han terminado En el tren de la ausencia me voy Mi boleto no tiene regreso Mi boleto no tiene regreso Lo que tengas de mí te lo doy Pero yo te devuelvo Pero yo te devuelvo tus besos No volveré No volveré No pararé Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido negado Donde yo tu recuerdo ahogaré ¡Aplausos! ¡Aplausos!